Bien, estamos con el ex borrador de la región Moctewa, Jaime Rodríguez Villanueva, quien también está acompañando. ¿Qué tal? Y el profesor Jaime Rodríguez, ¿participando en las actividades de Prodía de Pescador? Por supuesto que sí, nuestro patrono, el que nos dio todo el porvenir acá en el puerto de Hilo, acá con todos los amigos pescadores, tanto artesanales, industriales, musos y todos ellos, y todo el pueblo en general. Y lo necesita de todos nosotros, y sobre todo de las autoridades, que lo vemos ahí lo que está muy abandonado. Muy abandonado. Muy abandonado. Que vemos, por ejemplo, a Moyendo, la punta, turismo, negocios, empresas, están superándonos. Entonces, es un llamado de pensión a las autoridades que están en nuestro querido puerto de Hilo a poder juntarnos, trabajar por este puerto que tanto nos necesita. Eso es lo que queremos nosotros como pescadores, artesanales, industriales y también jubilados de esta zona tan importante como es el mar peruano, en todo el puerto de Hilo. ¿Cómo usted ve los presuntos actos de corrupción en la gestión de Gila y Uterres en el gobierno regional de Moquegua? Hay muchas desluchas. El pueblo va a decir, el pueblo dirá, porque ya el gobierno regional de Moquegua es un pollo sin cabeza. Es decir, que hacen lo que quieren, tanto en Sánchez Cerro, como en Moquegua, y en el mejor puerto de Perú, que ya no es el mejor puerto de Perú. Hemos atrasado bastante. En la educación, por ejemplo, no estamos en el lugar que nos corresponde. En transportes, de igual manera. Hacen lo que quieren, tantos carros pesados. Ya tenemos que tener unas vías muy importantes para el transporte pesado. que tenemos en agricultura, que es en abandono. En el medio ambiente, de igual manera. Entonces, tenemos que juntarnos para poder llegar al lugar donde le corresponde al mejor puerto de Perú que Hilo. Para usted, las autoridades, el gobierno regional, no hay obras aquí que usted dejó. Mire, ¿cómo lo vemos nosotros? Tantas promesas, puro guiso, pura guía, nada de zapallo. Bueno, ¿dónde está el tecnológico? ¿Dónde están los intercambios viales? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde está la salud? ¿Cómo está nuestro querido puerto de Hilo? Ahorita mismo hay bastante contaminación, como usted lo ve. Claro. Mire, está la basura. Muy lindes. Entonces, no era como cuando estaba Pocho en el municipio. Lo trabajaba muy bien. Ese hombre guileño, un hombre que se puso la camiseta en el querido puerto, bueno, hacía la vida. Él estaba un poco dedicado a la salud. Y la camiseta lo fue para él y a todos sus amigos, porque en realidad tenemos que estar juntos para poder llegar al lugar tan importante que es el puerto de Hilo. ¿Hilo está retrasado con el gobierno regional de Moquegua? Está retrasado. Automáticamente está. Ya no es un puerto pesquero industrial. Ya no es por qué. Ya no es la peza que teníamos antes. Sabemos que todo se va a Chile. Sin embargo, tenemos que poner juntos. ¿Cómo estás, hermano? Así es que tenemos que seguir trabajando y elaborando por este querido puerto. El turismo, ya no hay turismo. No hay turismo. Las playas están abandonadas. Vayamos con esta carretera que hicimos con el pueblo de Hilo, con Moyendo, con Tambo, con Chucarati, la vía de comunicación por la Costanera. Estamos ahorita mismo mirando cómo está levantando el turismo, la industria y todo un medio ambiente espectacular que hay en la zona norte del Perú. Ya no estamos yendo a la Puente de Bombón, Chucarati, Tambo, etc. Felicitaciones para todos ellos. San Pedrito nos está acompañando. Últimamente, ex gobernador, usted, como ha sido dos veces gobernador de la región de Moquegua, ¿qué opinión le parece que en los primeros años se ven los casos de corrupción en el gobierno regional de Moquegua? Hay muchas denuncias. Se ve claritamente. Ahora, ¿a poco creo que en la asociación ha habido un tema? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieren compartir el botín? No, hay que compartir el trabajo que necesitan los jóvenes, la universidad, la UNAM, los estudiantes, los mismos maestros, los profesores. Ellos tenemos que apoyar la educación, apoyar la agricultura, apoyar la transporte, apoyar la industria, apoyar todo lo que es bueno. No, pero yo no. No, yo quiero hacer un punto de comparación. No me gusta la comparación. A mí nunca me han allanado la casa. A señor Martín Vizcarra sí le allanaron su casa. A cuevas de igual manera le allanaron su casa, porque están instintos de corrupción. A la revista Gila también. El que les habla, a mí nunca me han allanado. Sin embargo, ahí están las obras que hemos dejado aquí en el Parque de Hilo, la universidad, la carretera Hilo, Hilo Tambo, los colegios. El tecnología de tanto ahí está abandonado. Los intercambios viables. Necesitamos ver los parques y jardines de nuestra querida ciudad, de Puerto de Hilo, nuestro Puerto de Hilo, que están en abandono. Vaya usted, están secos. En mi barrio, seco. En realidad no hay un cariño a nuestro querido Puerto de Hilo. Y también invoco a la prensa de acá, del Puerto de Hilo, de Moquegua y Sanchecerro. Trabajemos unidos. Trabajemos por un buen desarrollo de esta querida región de Moquegua, Hilo y Sanchecerro. Juntos sí podemos ser grandes, pero separados no. Entonces tenemos que trabajar unidos. Cuánta promesa que ha habido. Tanto guiso, tanto bailongo. Pero sin embargo no hay nada. Pero sí podemos comprometernos todos juntos para poder llegar adelante a nuestro cuerpo. Porque por intermedio de todo están nuestros hijos. La educación. Tenemos profesores de inicial, primaria, secundaria y también superior. Pero juntos haremos grandes y San Pedro nos va a iluminar. Hay una alegría, una emoción por San Pedrito. Y todos juntos estamos acá. Satisfaciendo el cariño y el amor de todos estos niños que nos vengan. Tenemos que darle el ejemplo. Es por eso que les digo unidos. Puerto de Hilo haremos grande en nuestra provincia. Y sigue. Que tendrá que seguir siendo uno de los primeros puertos de Perú.